¡Suscríbete al canal! Le vamos a agregar un poco de sal y las vamos a dejar en el fuego aproximadamente de 20 a 30 minutos Las papas bien cocidas y peladas, les agregamos un poco de sal, pimienta y opcional es orégano Aquí este es para que le dé un poco más de sabor, pruébelo, quedan muy ricas con el orégano pero es opcional Si no les gusta el orégano, nada más con sal y pimienta y las machacamos un poco Mezclamos muy bien nuestra papa ya que la tenemos bien machacada Y bueno, vamos a armar nuestros tacos Agarramos un poco de mezcla y con nuestras manos bien limpias Acomodamos nuestra papa de esta manera Los enrollamos y hacemos este procedimiento con todas las piezas que vayan ustedes a necesitar Ponemos aceite en un sartén y ya que está bien caliente ponemos de esta manera nuestros tacos a freír Que queden bien doraditos por ambos lados y ya los retiramos del fuego para servir Tenemos listos nuestros tacos dorados Vamos a servirlos, yo aquí le estoy poniendo un poco de lechuga Todos estos ingredientes son a su gusto Un poco de crema También le vamos a poner queso rallado Yo aquí estoy ocupando queso panela rallado Pero el de su preferencia pueden ocupar Y también la salsa que más les guste Y así tenemos listos nuestros tacos dorados de papa Una receta fácil, rápida y sencilla Espero les haya gustado amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!